¿Qué es el Tenerife y su fundación? Bueno, el Tenerife y su fundación siempre estamos abiertos a buscar proyectos de cooperación y de colaboración con otros lugares del mundo. En este caso, a petición de Vinci, un condado de Estonia, hemos tenido una reunión de trabajo que continuará estos próximos días con una delegación especialmente venida de Estonia y el objetivo es identificar proyectos en los que podamos colaborar conjuntamente y en los que nos podamos ayudar recíprocamente. Básicamente, estamos explorando la posibilidad de impulsar proyectos de tipo sociodeportivo que permitan seguir una línea de trabajo que ya tiene implantada esta entidad y que a los estonios les parece que es el camino también ideal para ellos. Yo creo que para nuestro clube en Vinci, de Estonia, es un evento muy grande para conocer el Tenerife y espero que sea un punto inicial para algo grande, no solo entre los clubes, sino también entre los municipios, y estoy muy feliz de estar aquí y estoy muy agradecido de que el Tenerife club y el presidente Paolino nos ha llevó a una pregunta. Gracias. 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 Gracias.